Messi asegura que va a extrañar muchísimo jugar con Agüero. El astro argentino del Paris Saint-Germain, Leonel Messi, aseguró este miércoles, tras la retirada de Sergio Cunagüero, que va a extrañar muchísimo jugar con su compañero de selección. Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos dentro de la cancha y cuando nos juntábamos en la selección, escribió Messi en su cuento oficial de Instagram, junto con varias fotos de los dos juntos en distintas etapas de su carrera. El delantero del Barcelona anunció que deja de jugar fútbol profesional por sus temas cardíacos. Seguro vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos, aseguró el delantero del PSG. Ayer Sergio Cunagüero, delantero del Barcelona, dio a conocer que ha sido visto obligado a retirarse debido a sus problemas cardíacos. Sigue las noticias en la Copa y visítanos en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.